Hoy te muestro como hacer tortitas de brócoli Una vez el agua ya hirviendo vamos a agregar el brócoli Lo vamos a dejar solamente 2 minutos Después lo retiramos del agua y lo picamos finamente Ya picadito el brócoli También ocupamos un tomate picadito sin semilla Cualquier queso que se gratine Yo en este caso tengo mozzarella Un huevo, sal y pimienta Todos estos ingredientes los incorporamos al brócoli Y mezclamos muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ponemos un sartén Le ponemos aceite Un poco Dejamos que se caliente Y hacemos las tortitas Las ponemos en nuestro sartén Hasta que se doren Vamos a ver las tortitas de brócoli aparte de que son saludables se hacen con pocos ingredientes y quedan deliciosas todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información recuerda que cocinar es fácil y divertido nos vemos para la próxima y